¿Cómo se puede vivir cada experiencia desde la maestría, desde el aprendizaje, no desde el victimismo? Sabiendo que la vida es cambio, es impermanencia. Por lo tanto, cada situación en nuestra vida nos permite evolucionar a otro estado de cosas. Cuando yo me agarro a un clavo ardiendo, cuando yo no quiero soltar, cuando yo quiero que mis hijos no se hagan o dejen de hacer, cuando quiero que mi mujer, cuando quiero que mi marido, cuando quiere que mi jefe, cuando quiero lo que sea, estoy atentando a una ley universal que es que tienen que cambiar los demás y no tengo que cambiar yo. Y esto es muy importante. Ahí está el apego. El apego es no soltar. El apego no tiene nada que ver con el amor. El amor ama, suelta. El amor comparte. Esto es el desapego. El desapego es amor con lo que haces. Y no esperando que recibir nada a cambio por lo que estás haciendo. Porque esto viene solo. Eso viene por sí mismo. O sea, si yo estoy aquí ahora y estoy haciendo lo que estoy haciendo, es porque mis circunstancias, mi forma de vivir mi vida, me ha llevado hasta aquí. Pero yo estoy desapegado a esto. Si yo mañana, lo he dicho muchísimas veces, esto se me termina, pues haré otra cosa. El apego es que esto no se va a terminar nunca. Y que yo sepa, en este mundo no se queda nadie y en ese mundo todo el mundo se va. Y cuando uno vive con esa conciencia, vive desapegado de la vida. Solamente vive el presente, porque de hecho el presente es el único instante que tenemos. Preguntaros, ¿cómo estoy viviendo yo el aquí y el ahora? ¿Cómo estoy viviendo yo mis relaciones interpersonales? ¿Cómo estoy viviendo mis relaciones en el trabajo, con mis amigos, en la sociedad en general? ¿Qué estoy haciendo yo para que todo sea mejor? En vez de esperar, en vez de quejarme, en vez del victimismo, en vez de esperar que el otro cambio, etcétera, etcétera, que me esté dando aquello que me gustaría que me diese, que me quisiera como a mí me gustaría que me quisiera. Por eso las relaciones personales, de padres a hijos, de amigos, etcétera, etcétera, cuando se caen en esa trampa del apego, entonces nos convertimos en manipuladores, nos convertimos en personas tóxicas, porque de alguna forma siempre estamos pensando la manera de cambiar al otro, de hacerle sentir culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como podéis ver, el desapego realmente nos enseña a vivir con coherencia, a ser uno mismo, mostrarse siempre a uno mismo, ese mejor regalo que se puede hacer a la humanidad. Y, obviamente, dejar que la vida te lleve a esas circunstancias o esas relaciones que están en resonancia con tu forma de ver y entender la vida. Gracias. 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 Gracias.